Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Amigos, amigas, aquí en este vídeo os vamos a hablar del próximo buque insignia de Google, el Google Pixel 2, que justamente podría convertirse en uno de los mejores smartphones de este año 2017, compitiendo con el actual iPhone 7 y también con el próximo Samsung Galaxy Note 8. Un smartphone que realmente promete bastante y que aquí en este vídeo os vamos a comentar todo lo que sabemos en relación a él. ¿Cuándo será su posible lanzamiento? ¿Cuáles serán sus posibles características? ¿Y cuál podría ser su posible precio? Todo esto y mucho más aquí. Después del intro ampliamos información. ¡Comenzamos! Amigos, amigas, en cuanto a la posible fecha de lanzamiento del Google Pixel 2 podría ser en agosto de este año 2017. ¿Y por qué pensamos que puede ser esa fecha? Pues bien, porque es una fecha bastante común, porque es finales de verano y también es una fecha en cuando las grandes marcas pues lanzan sus buques insignia. Por ejemplo, el Galaxy Note 8 también se espera que se lance en esa fecha y que el iPhone 8, por ejemplo, se lance en septiembre. Es decir, es una fecha bastante interesante para todas las marcas. También, por otra parte, elegimos esa fecha como posible fecha de lanzamiento porque se prevé que en ese mes se lance también el Android O o el Android 8.0 y por lo tanto también se espera que el Google Pixel 2 posea el primer smartphone de todo el mercado en incorporar el Android O o el Android 8.0. Es por lo tanto que todos los rumores encajan en esa posible fecha, en ese posible mes de agosto de este año 2017. Por lo tanto, se espera que en esa fecha, que en ese mes, sea el lanzamiento del tan esperado buque insignia de Google. En cuanto a sus posibles características, amigos amigas, se espera que el Pixel 2 traiga una pantalla de 5,6 pulgadas y un chip de última generación, el Snapdragon 835 como procesador. También se espera que en cuanto al GPU o a la tarjeta gráfica pues traiga un Adreno 540, con lo cual pues nos capacitaría para poder ver vídeos, imágenes, aplicaciones, como también juegos en alta resolución. Por lo tanto, sería una pantalla que nos permitiría pues ver imágenes y vídeos con una muy alta resolución y por lo tanto, compitiendo con resoluciones como la actual Galaxy S8 o el actual iPhone 7 y que compitirán en el futuro con el próximo Samsung Galaxy Note 8. Sea como sea, también se espera que traiga 4 GB de memoria RAM, que junto a ese Snapdragon 835 pues le aportará una gran velocidad y una gran versatilidad al próximo buque insignia de Google. Y también se espera que en cuanto a su almacenamiento interno pues haya dos versiones diferentes. Una versión de 64 GB de almacenamiento interno y otra versión de 128 GB de almacenamiento interno. Y en cuanto a su cámara trasera, a su cámara principal, pues traería una cámara simple, es decir, no sería doble, una cámara simple de 12 megapíxeles y una cámara delantera de 8 megapíxeles. Como acabáis de comprobar, pues el punto más fuerte del Pixel 2 no será su cámara. Es una cosa que aún tienen que, yo creo que, innovar bastante los de Google para poder conseguir pues grandes introducciones, grandes innovaciones en cuanto a la cámara en el Google Pixel 2. Pero se espera que justamente pues no haya esa innovación tan esperada en cuanto a la cámara del Google Pixel 2. Aunque reitero, es una de las mejores cámaras y hay muchos vídeos en YouTube que la consideran la mejor cámara a pesar de que es una cámara simple. Por lo tanto, amigos y amigas, no nos pongamos tristes, son nerviosos porque también se espera que la cámara del Google Pixel 2, a pesar de ser de 12 megapíxeles y una cámara simple, sea también con una gran calidad y nos permita sacar fotos y vídeos incluso en resolución 4K. Amigos y amigas, también se espera que justamente como os comenté en el intro de este vídeo, pues sea el primer smartphone a incorporar el Android 8.0 o el Android O. Y en cuanto a su batería, amigos y amigas, se espera que el Pixel 2 pues traiga una batería de 2770.000 amperios hora. Una batería bastante interesante, bastante buena, que nos permitiría alrededor de un día y medio de uso continuo. Y en cuanto a su precio, aunque no se puede asegurar nada por el momento, se espera que tenga un precio que rondará los 800 euros. Como acabáis de comprobar, es un smartphone de gama alta, de gama muy alta, convirtiéndose por tanto en uno de los mejores de este año 2017. Un precio también bastante alto, que para nada lo hace bastante asequible, pero hay que recordar que es un smartphone de gama muy alta, con prestaciones, con hardware, con características pues muy buenas y que eso hay que pagarlo, obviamente, ¿no? Así que, amigos y amigas, esto es lo que sabemos hasta el momento sobre el Google Pixel 2. En cuanto tengamos más información, os la contaremos aquí en Habitantes TV. Como siempre, ya sabéis que le podéis dar un buen like y si por favor os gusta el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros aquí. a Habitantes TV. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!